Pertenezco al selecto grupo de varones que fueron concebidos durante un mundial de fútbol. Esto significa que el padre, el macho, mientras engendra a su señora, la hembra, está pensando en otra cosa y provoca que el feto se inicie en la vida con capacidades psíquicas diferentes. Los mundiales ocurren cada cuatro años, entre junio y julio. Por lo tanto, padecemos este síntoma los varones nacidos entre febrero y marzo del año siguiente a un mundial. A mí me tocó llegar al mundo a mediados de marzo de 1971. Es decir que, astrológicamente hablando, soy México 70 con ascendente en Pelé. Los concebidos bajo el signo de México 70 somos personas calladas, con un gran mundo interior, y nos llevamos muy bien con los Suecia 66 y con los Alemania 74. No debemos hacer negocios con una Argentina 78, ni viajar en un avión pilotado por un Chile 62. Las mujeres, en cambio, se rigen bajo los poderes astrológicos de los Juegos Olímpicos, que son unas competencias más afeminadas. Hay nado sincronizado, gimnasia rítmica. Los varones que somos México 70, nos enamoramos muy fácilmente de mujeres Montreal 76, que son unas chicas generalmente equilibradas, modositas, bastante altas, y con una clara tendencia al comunismo, dado que Alemania del Este ganó 40 medallas de oro en esa competición. Las mujeres Munich 72 pueden llegar a ser muy buenas madres, pero tienen en contra una personalidad un poco explosiva. Las Seúl 88 son pispiretas, alocadas, sexualmente sumisas, mientras que las Moscú 80 suelen ser sobreprotectoras y algo frías. La astrología tradicional intenta hacernos creer que nuestro destino tiene una relación directa con la posición de los astros, las estrellas, la luna, los planetas, en el momento de nuestra llegada al mundo. A mí me parece muy desactualizado este sistema. Me resulta mucho más probable que un ser humano sea introvertido, sereno y soñador, por culpa de que su padre estaba escuchando un gol de platiní durante el coito, y no a raíz de que Júpiter haya pasado por la órbita de Mercurio. ¿Qué tienen que ver los planetas con nuestra vida? O de repente somos todos astronautas. Capaz que los antiguos humanos, a la noche, antes de concebir un hijo, miraban la luna o miraban las estrellas. Nosotros miramos televisión, miramos el mundial, las olimpiadas, la ceremonia de los Oscars. Mi esposa, sin ir más lejos, nació a finales de 1974. Esto quiere decir que es Oscar 73 con ascendente en Glenda Jackson. Según su carta astral, debería haberse casado con un Goya 69, con ascendente en Carlos Aura, se hubiera llevado muy bien, pero se casó conmigo, que soy México 70. Para peor, con ascendente en Pelé, y por esa causa a veces tenemos diferencias irremediables. Mi hija, nacida a mediados de abril del año 2004, fue concebida a principios de julio del año anterior. Mi pobre hija carga con el estigma horrible de ser Copa Toyota 2003, con ascendente en Carlitos Tedes, porque mientras su padre la concebía, es decir, yo, no podía dejar de pensar que el Milan podría haberle ganado esa final del mundo a boca. Por eso la chica ahora es tan díscola y con una leve tendencia a hablar en japonés y a despertarse por la madrugada pidiendo la hora.